Posible proyecto entre Cristiano Ronaldo y Vin Diesel estaría en marcha. Recientemente el actor estadounidense Vin Diesel sorprendió a sus seguidores al compartir una intrigante fotografía junto al astro del fútbol Cristiano Ronaldo en su cuenta oficial de Instagram. La imagen ha desatado una ola de especulaciones entre los fanáticos quienes se preguntan si estos dos titanes del entretenimiento están planeando un proyecto en conjunto. En la publicación Diesel acompañó la instantánea con un mensaje que dice solo un par de niños con sueños, lo que ha alimentado aún más la curiosidad de sus seguidores. La famosa fotografía ha acumulado más de 4 millones de me gusta y miles de comentarios, muchos de ellos elogiando a ambos íconos y soñando con la posibilidad de verlos juntos en una futura producción cinematográfica. Aunque el lugar y el motivo de su reunión siguen siendo un misterio, lo cierto es que la imagen ha generado un gran revuelo en las redes sociales, los admiradores no han tardado en expresar su entusiasmo y especular sobre qué tipo de colaboración podrían estar considerando. La combinación del carisma de Vin Diesel, conocido por su papel en la exitosa franquicia Rápido y Furioso y la influencia global de Cristiano Ronaldo en el mundo del deporte y más allá, sin duda promete captar la atención de millones. Nos vemos en un próximo video, apóyame con una suscripción, comentando o compartiendo. Quien les habla, Joan López.